¿Qué es la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos? W.W.F. se inició el 4 de abril del 2000 con apoyo de la USAID, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Creamos justamente para trabajar en la región oriental del Paraguay. Desde entonces trabajamos con todos los colegas de Brasil, Argentina y Paraguay, más de 70 colegas, socios, que se sumaron a la iniciativa de salvar lo poco que quedaba del bosque atlántico. Así fue como en el año 2012, mirando lo que era el Chaco y viendo la acelerada deforestación que se estaba dando, nuestra misión fue llegar a la zona, pero no parar la producción, ni mucho menos, sino que trabajar por un desarrollo sostenible. Por eso lo que enfocamos fue las mejores prácticas agropecuarias, por eso nuestro trabajo clave fue trabajar con los productores de la zona. Lo que realmente hizo posible poder entrar y trabajar en el Chaco es un proyecto que desarrollamos justamente con la USAID, que se denominó Alianza para el Desarrollo Sostenible. Básicamente es una asociación colaborativa de todos los actores de la cadena de producción de carne. Así que tenemos a representantes de los productores, de las industrias, de los servicios y también del sector retail. Y básicamente lo que hacemos todos juntos es trabajar para encontrar soluciones a lo que la sociedad hoy está pidiendo, que es tener un desarrollo más sostenible. La forma en que trabaja la Alianza es a través de sus socios, ¿verdad? Entonces como tenemos socios en cada uno de los eslabones de esta cadena de producción, identificamos cuáles son las acciones que ellos, desde su quehacer diario, pueden tener un impacto masivo a lo que es la sostenibilidad, a transmitir conceptos, pero a implementar también acciones. Y ahí es donde nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, damos un apoyo para que ellos puedan implementar mejor estas actividades. Otra actividad sumamente importante es la investigación del mercado. Acá es mantenernos en una política, tener una visión a largo plazo, describir bien ese negocio potencial, diciendo que Paraguay es sostenible porque aplica estas maneras de hacer producción, porque genera este tipo de producto, aplica las normativas, las regulaciones y las leyes ambientales, hasta el más mínimo detalle. La sensación que nosotros tenemos desde WLF es que está todo eso, o sea, está hecho, solamente tenemos que mostrar la mejor manera de mostrarlo, encontrar el acuerdo que nos permita decir, estos son los elementos que tenemos que mostrar, porque esto es lo que está pidiendo todo consumidor global y lo tenemos acá disponible. Dimulguemos eso para que la gente sienta conforme y eso va a darle certeza a la imagen país que nosotros pretendemos. Y en esta segunda fase tenemos más actores que se están sumando e invitamos a toda la sociedad civil que también participe y se sume. Hoy estamos celebrando lo que hemos logrado en esta primera etapa, pero tenemos mucho más que realizar, todavía falta bastante. Y pedimos que también los pueblos indígenas, las comunidades locales, sigan con nosotros.